Mi amiga Carmen se ha arruinado y yo estoy casi al límite Yo necesito un chico bien que pague por doquier Un beso en la mano en continente Yo te sedujo en Carrefour Invítame a Lidl y tu alcaprago de ti me enamoro Saca ya por Dios la visa oro Cállate y firma aquí ¿No ves que tú así me haces feliz? Y todo lo abono hay con tu tarjeta Tu visa se hizo para mí ¡Fara! ¡Extradivarius! Versa, Blanco, Mingo, Ikea, Leroy, Merlin Llévame al restaurante de Sergio Arola que comer a mí me mola Mi amiga Carmen se ha arruinado y yo estoy casi al límite Madonna echó un chándal pa'l H&M Charlize lo hizo pa'l corte inglés Mi fama me avala y con tu dinero quiero diseñar Todo lo gasto vas tú a costear Gasta más, por favor Disfruto yo tanto en hipergor Amé un duplicado Tu visa es pecado Misa 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 Dame tu visa Misa Misa Tu ruina Misa 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 Dame la vista Misa 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 Misa